Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Actriz mexicana tiene una pérdida de un ser querido. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La actriz comparte su sentir tras la pérdida de una fan muy querida. Luego de que Jackie Bracamontes sorprendiera a sus seguidores con el anuncio de un nuevo proyecto laboral, pues será la conductora oficial de Así se Baila, reality de Telemundo. Es la actriz quien comparte su sentir tras la pérdida de un ser querido. Y es que, Jackie compartió en su cuenta oficial de Instagram que lamentablemente partió una de las colaboradoras más querida de uno de sus clubes de fans. Te vamos a invitar mi querida Raquel. Gracias por tu amor y tu energía tan linda. Te quiero. Fue el mensaje de despedida que le dedicó la también modelo a su fan. La presentadora, de 41 años de edad, compartió algunas fotografías junto a la querida Raquel Hortencia Quintero Ortiz, con quien tuvo la oportunidad de convivir en diversas ocasiones. Por otra parte, Jackie Bracamontes se prepara para el próximo 12 de septiembre, el estreno de la gala de baile de Telemundo, donde ha sido bien recibida en los últimos años de su carrera artística. Jacqueline Bracamontes Van Orde, Guadalajara, Jalisco, México. 23 de diciembre de 1979, es una actriz mexicana. Fue ganadora del concurso nacional, Nuestra Belleza México en el año 2000 y concursó en Miss Universo 2001. Nació en Guadalajara en 1979, hija de Jesús Bracamontes, quien fue entrenador del equipo de fútbol de las Chivas, y de Jacqueline Van Orde, una mexicana de ascendencia belga. Es la mayor de dos hermanos, Aline y Jesús. Cuando regresó a México, comenzó a trabajar como modelo para algunas revistas de moda juveniles. También inició actividades como modelo profesional en Guadalajara, realizando varios comerciales para televisión, así como foto fija y de pasarela. Luego de verla en la portada de una revista, Lupita Jones, la directora del concurso Nuestra Belleza México, Miss México, la invitó a participar en dicho certamen. Cita requerida, en 2008 protagonizó la telenovela de comedia Las tontas no van al cielo, al lado de Jaime Camil y Valentino Lanús. Además de conducir el programa de televisión de por vida. En 2009 estelarizó Sortilegio, la nueva versión de la telenovela Tú o Nadie, que en 1985 protagonizó Lucía Méndez, ahora bajo la producción de Carla Estrada, junto a William Levy. En ese mismo, interpreta la voz de doblaje de la película animada de DreamWorks, con voz de Susan Murphy genórmica de Monstros vs. Aliens. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farandula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!